¿Cómo desarrollar credibilidad desde el primer instante que tú te subes al escenario como speaker, como conferenciante, como ponente? Hola, ¿qué tal? Contigo Roberto Cerrada, mi más cordial bienvenida a este nuevo Speaker Marketing Tip. Antes de hablarte del tip de hoy, quiero invitarte, si todavía no lo has hecho, a suscribirte a mi canal. Si estás viendo este vídeo en YouTube, suscríbete al canal de YouTube. Si lo estás viendo en LinkedIn y todavía no estás conectado conmigo, conéctate conmigo. Y en cualquier caso, si quieres ser parte de esa comunidad de speakers que queremos y vamos por el mundo compartiendo nuestro mensaje, te invito a ir a nuestro grupo en Facebook, www.speakersenaccion.com, donde compartir ideas, hacer sinergias y lograr acelerar tu carrera como speaker. Pues bien, hoy hablamos, hoy vamos a hablar de cómo desarrollar esa credibilidad desde el primer momento que tú te subes al escenario. Cuando tú te subes al escenario, a un escenario, no a tu escenario, sino a un escenario de tercero, significa que ya por ese motivo, por el motivo de estar en el cártel, en ese evento, ya tienes un cierto halo de credibilidad porque el Meeting Planner, o sea, porque las personas que se han sentado allí confían en el Meeting Planner, en el organizador del evento y entienden que han comprado un ticket para sentarse en un evento donde van a tener unos aprendizajes o donde van a tener una experiencia relativa a la temática de la que va el evento. Por lo tanto, cualquiera de los speakers que están en ese cartel ya tienen un cierto halo de credibilidad. El hecho de subirte a un escenario, si es una plataforma que está elevada sobre el auditorio, o sea, sobre el auditorio, la plataforma está elevada, que son los grandes eventos, pues suele ser, incluso los pequeños eventos también, donde hay una plataforma un poco más pequeña, el escenario. Bueno, el hecho de subirte a un escenario y estar en ese nivel un poquito superior, ya te transfiere inconscientemente un halo de credibilidad. Si estás ahí, es porque el Meeting Planner cree que lo que tú tienes que compartir, que tú tienes una idea digna de ser difundida. Y por lo tanto, tienes la credibilidad del Meeting Planner y el hecho de estar ahí te da el posicionamiento de experto y esto genera credibilidad. Ahora bien, cuando tú te subes al escenario, tienes que transmitir la misma credibilidad. Tienes que, digamos, demostrar esa credibilidad que el Meeting Planner te ha dado y que la audiencia cree que tienes como experto. Entonces, cuando saltas al escenario, pues todos los que hemos estado en muchos escenarios, incluso después de muchos escenarios, todavía, yo por lo menos todavía me pongo nervioso cuando tengo que salir al escenario. O sea, yo, y eso que llevo miles de conferencias hechas y cada vez que subo al escenario, que tengo que subir al escenario, todavía estoy nervioso. Cuanto más grande es el escenario, es decir, cuanto más gente hay en ese escenario, más importante en ese evento y más importante es el evento, el índice de nerviosismo aumenta. ¿Por qué? Básicamente porque tienes mucha mayor responsabilidad. Y no nos hagamos, no, 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 o sea, la cantidad de personas se impresiona. En cuanto hay muchísimas personas, pues esto te impresiona más. Yo me acuerdo una conferencia, que yo creo que es la conferencia donde ha habido más gente, más de 3.000 universitarios, más de 3.000, bueno, 3.000 y pico universitarios, en un auditorio gigante en la Universidad Tecnológica de Honduras. Guau, aquí yo sí que me impresionó, ¿no? Tanta gente, Dios mío, qué responsabilidad, ¿no? Bueno, pues, esa responsabilidad te hace que estés nervioso, que estés inquieto. Si tú sales al escenario corriendo, comienzas a hablar, nada más salir al escenario, con ese nerviosismo va a hacer que empieces a hablar muchísimo más rápido, o sea, empiezas a hablar con una cadencia muchísimo más rápida y eso genera nerviosismo en la audiencia, estrés, y no te posiciona como esa autoridad asentada que tiene el conocimiento. Se ve ese nerviosismo, se ve esto. Entonces, ¿cómo calmar esto? Yo utilizo una técnica que es que cuando salgo al escenario, como decía ayer Sergio Veintemilla en el talk show que tuvimos en el grupo Speakers en Acción, no salgas al escenario corriendo y no salgas al escenario muy despacio, a no ser que sea intencionadamente, pero en cualquiera de los dos casos no salgas al escenario muy deprisa ni muy despacio. Es decir, ¿yo qué hago? Salgo al escenario a un ritmo normal, a un ritmo normal, pasos firmes, hasta encontrar mi posición, hasta llegar a la posición que quiero tomar en el escenario. Normalmente es una posición bastante centrada en el centro de la tarima, ni a la derecha ni a la izquierda, aunque también depende de cómo sea la configuración del escenario, pero normalmente en el centro del escenario. Entonces, salgo con un paso firme hasta ese centro del escenario. Cuando llego al centro del escenario, tomo una posición de tierra, separo un poquito las piernas, flexiono un poquito las rodillas, sin estar forzado esa posición de tierra, porque esa posición de tierra te conecta con el suelo, te conecta con la tierra y entonces hace que tu cuerpo y tu energía, o sea, que tu cuerpo estés más aplomado, como se dice. Es decir, que sientas ese poder, esa confianza, eso que ayuda a tener confianza. Después, ¿qué hago? Lo que hago es tomar una respiración profunda y, por supuesto, como speaker ya sabes que hay que respirar abdominalmente. Por ejemplo, yo ahora estoy hablando y estoy respirando abdominalmente. Entonces, haces una respiración profunda de abdomen en silencio, esos segunditos en silencio, y mientras que estás tomando esa respiración, puedes conectar visualmente con la audiencia sin decir absolutamente nada. Esto lo que va a hacer es calmar, esto lo que va a hacer es aposentarte, desarrollar una calma, y a partir de que has obtenido esa calma, comienzas a hablar. Comienzas con esa primera frase que, por supuesto, llevas perfectamente aprendida. Con esa primera frase o esa primera pregunta. Entonces, esa primera frase, esa primera pregunta, se suele hacer, después de hacer esto, a mí me pasa que la suelo hacer en un tono tranquilo, en un tono sosegado, porque ya he calmado mis nervios. Y esto lo que me da, lo que me transfiere es autoridad. Y esa autoridad se transfiere al escenario. Y esa autoridad lo que hace es que automáticamente desarrolla credibilidad, hace que seas percibido como creíble. ¿Creíble qué es? ¿Qué es ser percibido como creíble? Ser percibido como verdad. La credibilidad significa ser percibido como verdad. Y eso te ayuda a ser percibido como verdad. Por lo tanto, sal al escenario con paso firme, toma tu posición en el centro del escenario, una respiración profunda abdominal, en posición de tierra, mira a la audiencia, haz un escaneo de la audiencia, sin moverte mucho, y a partir de ahí empieza con tu primera pregunta, con tu primera frase. Por supuesto, muy importante, el comienzo de una conferencia, o sea, lo otro no tienes por qué aprenderte la conferencia de memoria, pero el inicio, el inicio y el final de la conferencia, lo debes tener bien memorizado y bien entrenado, para que no solamente lo cuentes, sino que también lo actúes. Interesante, pues, si tú quieres saber mucho más, mucho más sobre esto, te voy a recomendar que vayas a nuestro grupo www.speakersenacion.com, es un grupo en Facebook, allí solicitas tu entrada, porque en ese grupo todas las semanas tenemos un talk show, y concretamente ayer estuvimos hablando con un gran experto, con Sergio Veintenilla, él es, aparte de ser coach, experto en neurooratoria, es mago, ilusionista profesional y también actor, y él nos estuvo hablando no solamente de esta técnica que yo ya utilizo, sino también de otras muchas ideas y pequeños consejos que van a hacer que tu puesta en escena, que tu presencia en el escenario sea atractiva, impacte, llame la atención, impacte, y genere esa confianza y esa credibilidad que tú necesitas como speaker. ¿De acuerdo? Pues nada, más por mi parte, te invito a que vayas al grupo www.speakersenacion.com y ahí nos vemos, si tú quieres, y si no, pues en el siguiente Speaker Marketing Tip, lo que estaremos aquí muy pronto. Hasta entonces, que tengas un buen día y nos vemos en la cumbre, o mejor, nos vemos recorriendo los escenarios por todo el mundo. Hasta ahora, chao.